Me levantaron dos, tres, dos, dos, tres, dale. Caminando por la calle del lugar, de arriba abajo, de arriba abajo. Caminando por la calle del lugar, de arriba abajo, de arriba abajo. Y ya fue corrando que yo me sentía borracho, me volvía a buscarlo. Y ya fue corrando que yo me sentía borracho, no podía encontrarlo, me iba a buscarlo. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha, está borracha, está borracha, está borracho, está borracho, está borracho, caminando por las calles del lugar, de arriba abajo, de arriba abajo, caminando por las calles del lugar, de arriba abajo, caminando por las calles del lugar, de arriba abajo, caminando por las calles del lugar, de arriba abajo, caminando por las calles del lugar, de arriba abajo, caminando por las calles del lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!